Este viernes en la Escuela Eugenio Espejo se realizará una feria donde se dará a conocer los proyectos de emprendimiento de un grupo de niños, evento que es coordinado por el municipio de Machala, el cual busca despertar las ideas creativas de los menores. ¿Está pensando usted en emprender un negocio? Según Adela Oviedo, representante del municipio de Machala, las mejores ideas para crear nuevos productos, ya sea un bien o servicio, las tienen los más pequeños del hogar. Así es, tal y como lo escuchó. Cito por ejemplo que en Estados Unidos de América, alrededor de 10 niños, a través de una idea, han emprendido negocios que les permite facturar miles de dólares al año. Que es momento de incentivar a los pequeños, mencionó. Siempre he dicho, ¿cómo se puede pretender que un joven o un adulto sea emprendedor si no se lo cultivó al niño, si no se le enseñó al niño a emprender? Razón por la que ejecutan un proyecto para motivar a los menores, el cual se lo desarrolla desde hace un mes, con un grupo de alumnos de 40 niños de 8 años, quienes han recibido clases de cómo fortalecer sus ideas de negocios. Asegura Oviedo que el primer paso es creer en ellos. Añadió que para este 18 de noviembre se realizará la exposición de estos trabajos. Es una feria en la que van a participar, yo les digo, 8 empresas. Son 8 empresas, 8 niños que van a participar, cada uno con su cargo gerente, relaciones públicas, director de marketing y van a presentar sus ideas de negocio. En la escuela Eugenio Espejo, desde las 10 horas, se podrá apreciar los productos realizados por los infantes, los mismos que van desde varios tipos de artesanías hasta servicios de arquitectura y diseño de parques. Yo creo que la importancia de esto es que nacen de ellos, que nacen de ellos y todo el trabajo que se va a ver mañana es producto de los niños que se ha capacitado previamente. Especificó que el objetivo de esta clase de talleres es crear un semillero de emprendedores infantil, donde según Oviedo, los niños plasmen sus ideas para luego de ser seleccionadas, reciban el financiamiento adecuado y se conviertan en futuros empresarios. Por ello dijo que es importante despertar el interés de inversión de las empresas públicas y privadas.